... Decía que nosotros en la vida éramos cagajón aguas abajo. Yo no sería la misma si no lo hubiera conocido y si no lo hubiera leído. Lo incita a uno a pensar y no a seguirlo. Es el primer tratadista espiritual que tiene América Latina y que tiene Colombia. Siempre es un autor para los jóvenes. Era más espíritu que cuerpo. Era como hablar con un amigo. Él decía que los pensamientos son como los gallinazos, llegan y se van. No, no es el mejor escritor que tiene Colombia. Es el mejor escritor que tiene América Latina. En pocos casos de un pensador se da una identidad tan absoluta entre vida y óptima. Solo hayamos agrado en los pocos momentos en que entendimos o en que nos abstuvimos de cumplir la pasión por haber entendido. El Envigado Viejo era un monasterio. El Envigado Viejo era un pueblo de gente dura, de gente ascética, de gente solitaria, de gente temerosa de Dios en el buen sentido de la palabra, de gente que manejaba y que había introyectado el problema moral. Y entonces era un pueblo definible como característica típica por el contexto religioso de todo lo que manejaba. de tal manera que geográficamente muy pequeñito, un pueblito de cinco cuadras cuadradas, cuando yo lo conocí, cuando Fernando nació, lógicamente mucho más pequeño y regido en todas las actividades que se hacían, que eran actividades artesanales familiares, pero siempre en un tono muy menor, de gente muy inteligente, pero sin un desarrollo intelectual. Envigado vino a tener bachillerato casi en los años 60, pero sí poblado por una gente inquisitiva, metafísica, interrogada sobre sí misma y sobre el mundo en que le tocaba vivir. Y pienso yo también que se puede decir que eso influyó en esa búsqueda tan personal, tan de él, tan poco académica y nada oficializada que Fernando González toda su vida manejó. Yo conocí a Fernando González en la década de los años 40. Trabajaba, él trabajaba en el segundo piso del que fue el periodo del Correio. Tenía una oficina llena de libros, y muchos papeles, y muchas cosas. Y era un hombre solitario, era un pensador, indudablemente, y vivía muy aislado. La gente tenía cierta indisposición contra su oficio de abogado. Pues he comprado algunas nóminas, me llamaba en ese tiempo. Pero resulta que el negocio de Fernando era el que no nos daba el derecho, indudablemente. En las últimas veces que vine, que estaba muy enfermo, me decía que quería morirse ligero, que quería salir del cuerpo, porque ese cuerpo enfermo no estaba permitiendo que él se comunicara con él. Fernando González, como todos los antioqueños de su época, prácticamente se formaron en una especie de jesuitismo que impregnó profundamente toda la trayectoria espiritual y toda la trayectoria ideológica de esa generación. A Fernando González lo echaron los jesuitas de quinto de bachillerato porque se atrevió ante el padre Esquirós a negar el primer principio. Ahí nace la obra de Fernando González, en ese momento en que, ante los jesuitas, niega el primer principio y los jesuitas le escriben al papá de Fernando González, a don Gabriel González, diciéndole que lo van a despedir porque lee a Nietzsche, porque lee autores prohibidos y eso no se lo aceptan los jesuitas. Fernando González se bautiza entonces posteriormente, pero ya lo siente en el momento un jesuita suelto. va a escribir en Bilbao, según parece, intenta escribir un libro sobre San Ignacio y a lo largo de toda su obra aparece esa conciencia de ser un jesuita. ¿Qué significa ser un jesuita en Fernando González? No es otra cosa que esa lucha entre el bien y el mal que queda planteada en los ejercicios de San Ignacio. Creo que vivía en un Medellín muy cerrado, tremendamente cerrado, sobre todo desde el punto de vida religioso, que con cualquier cosa se escandalizaba y había tan poca comprensión para una persona como él por el mismo ambiente. Yo creo que cuando se exageran las cosas, de pronto el que vive esa exageración de un Medellín convento, entonces se va al otro extremo y él se fue al otro extremo, ¿cierto? Pero siempre, en todo momento, inclusive en ese momento, creo yo, en una búsqueda de Dios que para mí fue lo que construyó su vida. Sinceramente, aquí, ante el paraíso, afirmo que no tengo enemigos, que nadie me ha hecho mal, me ha sucedido sencillamente y que no amo a mujer ni hijos, sino a la intimidad en ellos. ya en el año 42, cuando estaba yo terminando la lectura de Santander de Fernando González, fue para mí un golpe hacia el conocimiento, porque me abrió a la idea de que se podía pensar en contra, de que se podía ser rebelde, de que se podía cuestionar el fetichismo y la idolatría nacional. Entonces, el conocimiento de Fernando González, básicamente, es el de su obra, como el de un gran o de cualquier gran pensador de esta historia. Sus libros fueron publicados en Le Libre Libre de París y en Barcelona, pero no tuvieron una repercusión colectiva ni tuvieron una influencia allá en Europa que se pueda siquiera hacer. Fernando se entregó totalmente, sinceramente al lector, pero nadie ha podido definirlo. Hay un proverbio chino que dice, el mejor escondite es el corazón del hombre. Así está Fernando, abierto y a la vez oculto. Yo tampoco pretendo desentrañarlo, solo quiero hablarles de lo que he vivido a la sombra de sus palabras y de sus recuerdos. Si algo hay interesante en lo que digo, pertenece a Fernando González. Lo vi en él, lo leí en él y me lo comunicó su espíritu. En los libros de Fernando González podemos hablar por ejemplo del viaje a pie. El viaje a pie es el compendio de su vida. Aquí vemos claramente que está el ángel y el demonio. Él pudo haber cogido para cualquiera de los dos lados, para el lado oscuro o el lado claro. Se fue a Colombia a recorrer Antioquia a pie. Era simbólicamente buscando sus propias ideas, buscando sus propios pasos, la hierba verde de su país para como desprenderse de todo lo que había recibido de todas las influencias ajenas de escritores extranjeros y de colombianos y a pensar solo. Y pasa por todas las doctrinas, aquí va analizando una por una y los lectores que estaban en el mismo nivel de él creían que Fernando iba siendo cada una de esas personas que describía ahí con sus doctrinas. Pero al terminar el libro yo no es que me quede analizando al Fernando González que él mismo no menciona. Al terminar el libro le dice Margarita tú sabes lo que yo pienso de nuestro Señor Jesucristo. Al leer este libro la gente no va a entender lo que yo dije. Los contemporáneos no lo entendieron y la gente de hoy tampoco siguen empeñados en buscar otra cosa. Pero qué bueno publicar un libro duro límpido vivido qué bueno coger en mis manos otro como viaje a pie dos miróquetes un librito que fuera como para después de que pase el jaleo para los que vendrán que no se venda hoy que no sea de ayer ni de hoy sino de un lejano mañana y que lo encuentre de pronto los semejantes al ser oculto que lo escribió y vayan a buscarlo y a buscar su tumba y no hayen nada porque está allá más lejos de donde habitó antes de nacer en Envigado de 160 a 200 páginas en octavo forma francesa de bolsillo de pasta rojo oscura que si lo abren los de hoy crean que se les olvidó leer que eso no dice nada ver yo creo que es lo más trascendental que se ha hecho en nuestro medio. No solamente es un estilo insólito, nuevo, de extremo, sino que son ideas muy arrañadas en la verdad, llenas de una moral que para otros es inmoral, ahí está lo profundo de Fernando y lo difícil de entender por algunas personas. De modo que a su manera es un moralista y un gran escritor con un estilo de lo mejor que podamos ver en este país en toda su historia. Bueno, Fernando González existe fundamentalmente entonces, como en Tomás Carrasquilla o como en Jane Joyce, por ejemplo, fundamentalmente una escritura. Es un escritor que incursiona, por así decirlo, en diversos géneros. La novela, por ejemplo, que nunca se ha estudiado en él y que es tan importante porque se separa totalmente del realismo colombiano o incluso del realismo mágico de García Márquez. Es un tipo de novela intelectual que se da en Europa, que se da en Estados Unidos y que en Colombia nunca se ha dado. La búsqueda de la vida, la afirmación de la vida, que en eso viene precisamente a renovar las corrientes más vitales, vitalistas de la filosofía desde el Renacimiento, ¿no es cierto? Todo el Marsilio Ficino, ciertos aspectos de Nietzsche, que él retoma de una manera extraordinaria. Es Schopenhauer, cuya línea retoma extraordinariamente y ningún pensador latinoamericano lo hace como lo hace él. Yo considero que Fernando González antes que cualquier cosa, antes que literato, antes que filósofo, era un místico. Y yo creo que eso es tal vez el hilo conductor de toda la obra de él, la mística. Y si uno ve de los primeros libros de viaje a pie o el primer libro de él, no me recuerdo cuál es el... Pensamiento de un viejo. Pensamiento de un viejo. Ya uno ve una serie de claves místicas. Y por eso creo yo que es tan ignorado Fernando González. El último libro, el viaje de Martín a la velera, el padre Elías y Martín a la velera, es un libro absolutamente místico. Y todo está cifrado. Inclusive él me decía cuando después de haberlo escrito, dijo, este libro muy poco lo van a entender y se van a demorar muchos años en Colombia en entenderlo. El padre Elías y Martín a la velera. Para mí ese libro es la cumbre de Fernando González. Para mí creo que él hizo su testamento espiritual ahí. El viaje a las presidencias me parece extraordinariamente bello. Es el camino, ya el preludio, dijéramos, de la última obra. De la primera etapa me parece, viaje a pie la obra literaria más importante de él. Es donde Fernando se muestra un verdadero escritor, un literato. También El maestro de escuela. Es una obra muy filosófica, muy profunda, muy bella, con una gran psicología como tenía Fernando González. Fernando González veía a la gente de un golpe. Él definía a la persona, no solamente sus caracteres físicos, porque era un gran caricaturista en el sentido pues literario. Él definía un personaje en dos, con dos líneas. Si no psicológicamente. Penetraba mucho a las personas. Las estudiaba y las analizaba con mucha profundidad. Para mí, esas son las obras más importantes. Las otras pues tienen un interés, yo digo, más político, más sociológico. Su obra, incatalogable desde el punto de vista filosófico e inclasificable, ya que fue capaz de mezclar los géneros, los géneros tradicionales de la literatura, con el pensamiento. Seguirá siendo uno de los hitos importantes, no sólo colombianos, sino de habla española en el pensamiento universal. Y así como en un pasado tuve el reconocimiento internacional de su obra, yo creo que en un futuro, cuando toda su obra se conozca y se publique, ese reconocimiento será cada vez más creciente y más importante. A ratos, conversando con Ángel Vallejo, tengo deseos de escribir y publicar libros. Enfermo, viejo, alejado de los estímulos a que se deben publicar, con este verbo, me vino el recuerdo de la muchacha de Irabá, que al preguntarle por qué vivía por allá tan lejos y salvaje, respondió, mire, fue que yo ya me publiqué. Publicar, publicarse, mujer pública, escritor público, publicista, publicista en la literatura es equivalente a cabrón, en eso de la carne humana para el placer. Yo creo que Fernando González rompió la literatura colombiana, dejando atrás todo lo que era el centenarismo, todo lo que era la novela tradicional, regional, costumbrista, y fue el primero que puso las bases para la nueva literatura, para la novela moderna y para el estilo literario auténtico. Porque hay que decirlo también, Fernando González tiene una filosofía sistemáticamente realizada, no como se ha querido decir que no tiene sistema, que escribe ideas desperdigadas, lanzadas un poquito a la jura, no, Fernando González tiene toda una trayectoria no seológica, epistemológica y de filosofía que verdaderamente lo estructuró como un verdadero filósofo. La obra de Fernando Fernando es una sola, desde el primer libro hasta el último, que se mueve toda en una línea metafísica, en una metafísica que es la metafísica de la intuición. Leemos mucho, se dice mucho, que Fernando es anti-intelectualista. Y eso es verdadero, porque la problemática planteada desde el principio es esa. Si la intuición, las vivencias, la inteligencia no discursiva, no conceptual, es válida o no es válida. Al llegar Fernando González al colegio de los jesuitas, donde se enseña la filosofía aristotélico-tomista, se plantea ese choque entre una filosofía intuitiva, una filosofía vital y una filosofía de una razón intelectual y discursiva. Yo me identifique inmediatamente con Fernando, apenas leí sus obras. Hombre, todas son muy importantes y las obras de Fernando tienen que entenderse como en contexto, todas en total. Pero a mí, si fuéramos a citar tres o cuatro, me encantan Mi Simón Bolívar, Viaje a pie, como obra de sociología, Los Negroides, y una obra muy bonita que es El Hermafrodita Dormido. Son sus experiencias en Roma, en Francia, paseándose por los museos de Roma. Vigado es escenario muy propicio para padecer y meditar. La gente es individualista y no se mete en nuestra vida. El valle es solemne y muy ancha y de muchos verdes las montañas que lo enmarcan. El clima es propicio a la edad vieja. Estoy bien en Envigado. Los dioses, muchos, están cerca y aman estas noches que son como días dormidos. Estoy mejor que en París o en Roma, que tanto me agradaron. Y yo hablo de mi experiencia personal, pues yo llegaba y él siempre en el corredor paseándose con su boita, Doña Margarita, sentada. Y había un ambiente de cordialidad, de aquello. Yo estaba muy metido en el avión. Comía ya muchas veces o tomaba el alio o tomaba el chocolate. Entonces, parece que la pregunta insinúa que si ese era como un ámbito de la academia platónica, no de la Academia de Colombia, de la lengua. no hay que desmitificar los espacios y las personas mismas como sujetos, ¿no? Fernando, o sea, él era un hombre como cualquiera, ¿no es cierto? Y su casa era una casa cualquiera. Lo esencial está en el espíritu, ¿no es cierto? Y en su obra. Y para mí ese contacto y él mismo era una manera de ingresar o de acendrar el conocimiento y la rebeldía. Ahora, pero las conversaciones no eran siempre de gran vuelo, ¿no? Pues hablábamos de las bancas. Él le gustaban mucho unas bancas que tenía, iba y las ordenaba, pues acompañaba y hablábamos como era una banca. Salíamos a caminar mucho por las lomas del vigado. Y él hablaba de lo cotidiano. No siempre era, pues, una conversación esotérica, llamémosla así, o metafísica. No, era la charla normal. Era, pues, muy agradable tener, pues, como tener un amigo, ¿no es cierto? Es siempre una delicia conversar con un amigo y un amigo con Fernando González, claro. ¿Recuerdos de la casa? Sí, muchos. Era una casa sencilla, llena de matas, de flores, de muebles antiguos, acogedora. Era una casa que te abría los brazos para recibirte. Ir a su casa era entrar en un refugio donde se perdía la sensación de tiempo, de espacio y de gravitación. Era vivir el pensamiento puro, el amor puro, la esperanza pura. Salíamos reconfortados, seres nuevos, llenos de espíritu y de naturaleza. Lo admiré desmesuradamente, pero no lo supe hasta después de su muerte. Aquí verán ustedes muchas veces la palabra pura y es increíble que en realidad eso sentíamos, que allá era un paraíso. La casa de Fernando en el tiempo casi que era campestre, ya, pues, era un poquito distinto al envigado, yo era más rodeada por naturaleza, menos tráfico. Recuerdo pocas cosas porque siempre nos sentábamos en una banca larga que había y una banca demoraba otros metros. Ahí se conversaba con él, se hablaba, se conversaba, no, más que todo se escuchaba lo que él decía. Uno iba allá con curiosidad y con respeto y con mucho amor porque Fernando lo quisimos mucho todos. Un maestro indudablemente. Yo nací allí en la finca de Rodolfo, en la finca que sigue. La finca nos separaba del lindero. Entonces, mis amigos y hermanos mayores aquí en la manga vecina decidieron en esa tarde de enero, tarde de cometas y de vacaciones hacer cancha de fútbol. Limpiaron la manga, quitaron el uñegato, quitaron la maleza, limpiaron el llano y dijeron vamos a hacer las arquerías, las porterías para la cancha. Se sentaron a la sombra del mango que hay todavía allí en la casa de Rodolfo y me señalaron a mí, dijo John, William, es usted el que va a ir por las guaduas, vaya usted a la casa del maestro Fernando González y pídale seis guaduas que vamos a hacer las porterías. En esa tarde asoleada de enero él tenía su chaqueta y no tenía boina, le vi su cabello blanco, su piel sonrosada, sus facciones nobles, pero era fulminante, que me echó. Yo salí de nuevo por el camino, llegué aturdido, otra vez al alambrado y allá me esperaban otros peores, una jauría de adolescentes que me gritaban, oye, pero está bueno usted para un mandadito, ah, que demorita, y a ver las guaduas, ¿y qué le dijo él? Yo, pues, realmente achantado, como dicen vulgarmente, les dije, ¿qué me dijo? Pues, que me fuera, que por la puerta de atrás no entran sino los ladrones, y me echó. Todos guardaron un silencio, un silencio como de incógnita, preguntando por qué, y de pronto hubo uno muy inteligente entre ellos, que omito su nombre, dijo, rompió el silencio y dijo, ah, pues claro, es que él tiene la razón, porque en mi casa cuando han entrado los ladrones, se han subido es por la tapia de la cocina, por la puerta de atrás, entonces, dijo otro, alternó John y dijo, ah, entonces, vaya por la puerta de adelante, por la portada, y dije, yo no voy, volvió y se incorporó con amenazas y me intimidó a que tenía que volver, me dijo, váyase por el callejón de Rafael Ángel y llega hasta la portada y entra, entonces arranqué, otra vez, humilde como un perro, llegué hasta la portada que en esa época era por allí, todavía no estaba esta portadita ni todavía esa puerta de otra parte, cogí los rieles, entré aquí al corredor, aproximadamente había sucedido una hora en todo eso, llegué nuevamente aquí a la casa colonial, que era la primera vez que pesaba yo ese corredor, toqué la puerta, un silencio que parecía de un monasterio, cuando de pronto apareció ella otra vez, mi hijo, con sus ojos negros, otra vez usted por aquí, todavía, y es que él no le dio las guaduas, ¿o qué? ¿y el qué le dijo? Pues me echó, me dijo que me fuera, que por la puerta de atrás no entran sino los ladrones, me dijo, ah, mi hijo, no le haga caso, lo que pasa es que Fernando es un hombre, es un hombre muy raro, mi hijo, no le haga caso, no le haga caso, en ese momento, por la puerta que estaba entreabierta, apareció él nuevamente, estaba transmutado, era otro, era un niño, realmente sentí que había salido un niño y se colocó a la condición del niño que yo era en ese momento, en ese entonces, bajó a mí, me habló muchas cosas, no al yo mío, no al ego mío, sino a mi intimidad, y cosas que incidieron y marcaron el resto de mi existencia, entre las cosas al final me dijo que volviera aquí a la huerta del alemán y vean, ya volví, aquí estoy, realmente obedeciendo las órdenes de un verdadero maestro, cuando uno está muriendo, eso se llama estar muriendo, está viviendo, y cuando muere, está viviendo, y cuando cadáver, está viviendo como cadáver, y cuando polvo, está viviendo como polvo, fuera de la vida no lo sacan, para dónde lo sacan, pero las universidades y escuelas y colegios y la vida social de hoy quieren hacer de un hombre, de una nube en el cielo, de un ser vivo en la vida, un animal colocado, cazado y muerto. Hay muchas anécdotas del maestro Fernando y lo que más maravilloso nos parecía era su espontaneidad, al mismo tiempo la naturalidad con que expresaba sus ideas, alguna vez un estudiante le preguntó maestro ¿cómo aprendo yo a escribir? y él tenía un bolígrafo en la mano y le dijo es muy fácil tú coges dos bolígrafos o sea uno igual a este que no tengan nada diferente y aunque sean iguales cuando tú seas capaz de escribir de uno de ellos 20 cosas que no puedes decir del otro ese día tú sabes escribir era un punto bastante alto ¿no? y hablando de esa espontaneidad nos tocó acá el día que él vino a ver esta escultura cuando todavía estaba en proceso en el estado de barro después salimos hacia una terraza y al cruzar hacia la terraza había un vidrio y una puerta que él no vio y entonces se tropezó y se vio en la frente en el vidrio inmediatamente su comentario fue sobre cómo es delimitado el hombre y cómo soy de inerme un vidrio me detiene el hombre se la pasa la vida tratando de cruzar muros puertas y un simple vidrio lo detiene definitivamente yo no sigo para estar en sociedad lo que siempre me ha llamado la atención es ese mundo interior que él tenía y esa capacidad de relacionar lo interno con lo externo o sea él no era ajeno a todo lo que existe y al contrario todo eso lo llevaba a su interior uno se sentaba con Fernando en una mesa y si uno ponía una caja de fósforos al frente pues él decía fíjate que que la presencia está aquí en esta caja de fósforos y si salíamos al prado miraba una yerbita o la arrancaba y decía tú sabes que aquí está Dios y que si uno habla él le contesta yo recuerdo una vez que estaba lloviendo y haciendo sol un contraste muy bonito entonces decía él en ese momento hombre que maravilla que belleza esto es lo que debemos estar viviendo en este momento lloviendo haciendo sol aquí en Envigado en otra parte que el cuento de estar pensando en museos de Europa y en cosas de esas esto es lo mejor que hay en este momento recuerdo bajando del del Nevado del Ruiz alguna vez recogimos a un muchacho que nos pidió que lo bajáramos y cuando de pronto alguien habló de Fernando González el hijo entonces dijo que si conocíamos a Fernando González y le dimos que sí y de pronto sacó de su bolsillo un libro de Fernando González y dijo esta es mi única compañía en esta soledad en que yo vivo aquí en este páramo o sea que hablarle a los solitarios es no hablarle a los dogmáticos a los fundamentalistas a los que recurren hoy a cualquier estratagema con tal de no enfrentar algo que él les propuso enfrentarse a uno mismo cuando yo lo conocía yo estaba también en la mitad del camino de mi vida y en una selva oscura de la selva que él salió cuando yo vi que él había salido de su selva y había encontrado la luz lo seguí para ver cómo hacía yo mi vida y es que él nos enseñaba cuando estaba vivo nos enseñaba a vivir a convertir todo en positivo a comprender a la humanidad nos enseñaba siempre a partir de la propia verdad con humildad para encontrar la verdad es decir como a destripar vivencias a analizar los conceptos a desbaratarlos hasta encontrar el mebollito de cada uno y a caminar fuera de eso cuando ya él murió y yo no lo había leído antes de que él muriera me bastaba oírlo me bastaba recibirlo en visita ir a hacerle la visita a nosotros y escucharlo cuando murió me hizo falta y cogí los libros de él que teníamos que nos había regalado y empecé a leerlo y me encontré con que era el mismo Fernando generalmente los autores son uno cuando escriben y otro cuando viven en Fernando vi el mismo Fernando el que había el que yo conocía y me fascinó y me enseñó a pensar a discurrir a ir encontrando caminos 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 y por eso me quedé en Fernando González la parte espiritual porque el hombre que había escrito los pensamientos de un viejo que se sentía viejo agonizante a los 16 años era un niño el que conocimos nosotros oí hablar del político del criticón del beligerante ese no lo conocí yo y después no me interesó no me interesó buscarlo pero cuando aquí encontraba críticas de él en que encontraba protestas me parecía que todas nacían era de su deseo de superación y cuando él criticaba a alguien estaba analizándose a sí mismo claro que eran muy duras las críticas y la gente mucha gente lo detestó por eso y creo que por eso en Colombia como ahí había mucha enemistad con sus ideas porque le había ofendido mucha gente no se difundió su obra y por eso no lo conocen bueno cuando cuando uno iba a la casa era una casa de abuelos es decir ahí entraban los nietos los hijos casi siempre cuando él estaba con visita pues pues que estábamos conversando con él la familia entraba saludaba y seguía para adentro muchas veces salía doña Margarita y estaba en la conversación con todos ahí eran unas tertulias que se hacían allá iba mucho Gonzalo Arango el grupo lonadista que en ese momento estaban en boga él los alentaba mucho a que siguieran en esa búsqueda en esa rebeldía que tenían intelectual aunque él decía que la rebeldía no era buena en sí pero que era una etapa que había que asumir y que había que hacer y que él también la había hecho en su juventud ese era el valor una vez nos tocó ir a una a un acto académico en el museo de antropología donde fue Luis López de Mesa y Fernando González los pusieron a hablar y empezó López de Mesa le dieron la palabra primero y él empezó a decir que Fernando González era un filósofo que pertenecía a la escuela presocrática y una cantidad de cosas cuando se paró Fernando González dijo que cuando López de Mesa decía eso él se sentía como a una a un naranjo cuando le dicen que es de la familia de tal y tal y que el género es esto que él no era de ningún género de ninguna especie pues y dijo toda su filosofía y en verdad él era muy auténtico era sistemático uno no puede decir que Fernando González era existencialista o que era de filosofía griega o filosofía estoica o no era una filosofía muy auténtica y eso era lo que hacía interesante a él usted encontraba una persona que estaba viviendo lo que estaba diciendo yo recuerdo por ejemplo que me comentaba mi hermano como la conversación con él era sentarse en el corredor de otra parte y empezar a ver las cosas y a dialogar sobre ellas me daba un biocho a esa hormiguita y empezaba a hablar sobre la hormiguita sobre lo que significaba la evolución de la vida lo que significaba la pequeñez frente al absoluto etcétera vea hombre ocho las muchachas tan lindas hombre uno ya para morir si le siguen gustando entonces hablaba del tema femenino del tema del amor y del tema de la mujer como proyección de ese absoluto que él buscaba ustedes saben que él tiene por allá una de las más hermosas ejaculatorias que yo le rezo a Dios aprendida en Fernando González que lo llamaba oh Dios muchacha de las muchachas la espada y el hábito de San Ignacio lo absorbían desde hace 20 años andaba tras la huella del santo y hoy está en posesión del secreto lo dicen sus ojos el maestro tiene al santo de hierro como una vivencia propia tal como él dice en las experiencias que hace la vida se sumó a lo yola ya lo respira y anda por la sangre entró en el territorio de sus pertenencias espirituales nos íbamos y comencé a sentir vergüenza de esta vejez de 30 años frente a ese adolescente exagerario con una sonrisa dije un sincero hasta pronto maestro y adentro allá donde crecen el absurdo y el ridículo hable con cierta seriedad adiós me acuerdo que él cultivaba con mucho amor cultivaba sus naranjos le daba vuelta por la mañana vuelta al mediodía vuelta por la tarde y resulta que los muchachitos de Envigao los escueleros se pasaban por debajo del alambre y le robaban las naranjas él se enojaba y él siempre tenía un bastoncito y salía a darles con el bastón y ellos le gritaban la grande con eso a mí me dio un ejemplo de empatía tal vez el más claro el más lindo que he tenido en toda la vida yo le pregunté por los por los naranjos y entonces me contó lo que pasaba con los muchachitos y me dijo pero mira eso me sucedió hasta que yo me volví escuelero de Envigado y pensé que había dormido en el sueño o en una estera con dos o tres más desayuno cualquier trago de agua panela llegamos a la escuela reglazo viene reglazo va almuerzo que iba yo a tener almuerzo lo que tenía yo era un coro de tripas y yo cuando llegábamos por la carretera ¿sí? tirando piedra y veíamos al viejito sentado en la mecedora y esos naranjos llenos de naranjos entonces pensaba ¿qué? ¿qué es eso? yo a ese viejo le voy a robar las naranjas le robó las naranjas él viene con el bastón y me persigue y yo le digo la grande y desde que me sentí un escuelero de Envigado yo mismo me la digo si uno viviera como Dios como la vida si yo si uno viviera como está la nube en el cielo como una nube del cielo y uno fuera un ser vivo en la vida entonces si uno era conciencia de inmortalidad la vida no tiene causas finales fuera de la vida no hay nada yo conocí siempre un Fernando González muy afirmativo muy categórico muy tajante en sus opiniones pero yo nunca cuando yo lo conocí él estaba en una crisis de ostracismo social y político en los tiempos del gobierno de Alfonso López que lo quería muy poquito pero era un hombre alegre entusiasta viviendo a plenitud sin resentimientos y sin amarguras dialogal yo no conocí nunca a Fernando González leyendo nada hablaba de muchas lecturas la casita donde tenía los libros era riquísima en libros pero yo no puedo decir nunca que vi a Fernando González leyendo un libro con un libro en la mano nunca lo conocí pensando lo conocí anotando en las libretas lo conocí haciendo disquisiciones sobre todo lo que le le sucedía y lo que él vivía y veía Fernando González tenía un gesto de niño un gesto y un alma de niño en el sentido de la espontaneidad de la ingenuidad de la frescura y de la capacidad de emocionarse debemos o pienso yo yo debo hacerlo pues en mi contexto lo he hecho desmitificar inclusive a Fernando González evitar que se vuelva un título un fetiche porque ese es el esquema que ha tenido siempre la sociedad nuestra llamamos la burguesa porque eso es sociedad de hipocresía de castrar a un hombre en vida por la ignorancia o el desprecio o el menosprecio y en muerte elevándolo a la inmortalidad en Fernando González no encontramos definiciones particulares de las cosas ni métodos ni sistemas sino pensamientos de todos los días entremezclados a vivencias y sentires tan claros tan sencillos que hacen dudar a muchos de que allí pueda haber algo importante cada párrafo provoca la meditación al conocimiento de nosotros mismos nos enseña a pensar es un filósofo un teólogo de carne y hueso en este instante me siento con derecho a hablar de él porque sus libros están en mis manos y ya no le pertenecen son míos y de quien quiera leernos y yo le confieso al modelar su cara yo pude entenderlo mejor yo tenía una idea distinta de usted y me dijo hombre no eso está bien porque pensar piensa cualquiera pero entender es de veracos yo no creo discípulos yo creo solitarios esa verdad de apuño que es tan extraordinaria lo acerca fundamentalmente a la gente joven yo creo que ya en este momento también hablar de la juventud es referirse a un cliché gastado es volver a recuperar lo que quiere decir ser joven es decir levantarse como dice Heráclito sin tener ninguna tradición cuando uno se levanta y acostarse con todas las tradiciones encima que le han pertenecido a la humanidad yo creo que ser joven es una tarea frente a un mundo envejecido y un mundo de odios y de rencores ¿no es cierto? entonces yo creo que la influencia de Fernando González hoy fuera de planteamientos diría yo formales como el fragmento como la poesía como la vigencia del texto único es además el dirigirse a un público lector que él disparó su mensaje hacia el espacio y hoy cae en muchos solitarios la parte sociológica la parte histórica la parte superficial dijéramos del pensamiento atrae un poco a los jóvenes por su rebeldía por su por ser tariconoclasta pues la obra profunda yo creo que es más difícil de entender y estamos en una época en que la gente no lee mucho y menos filosofías profundas y menos místicas entonces yo creo que no es fácil nunca va a ser Fernando González un bestseller de literatura ni de ni el libro que más se vende en una librería yo entendí con eso una como un lenguaje en su lenguaje yo entendí que que él me echó que uno tiene que alejarse de él que uno tiene que ir a él y tiene que irse de él para volver a él que uno no puede quedarse en la letra muerta de Fernando González que uno no puede quedarse en las anécdotas de Fernando González que uno no debe quedarse en los libros de Fernando González porque realmente lo que hay en los libros eso es la hojarasca de él esa es los bagazos que él soltó en sus vivencias pero cada uno tiene que hacer sus digestiones y tiene sus propios bagazos de esas digestiones uno tiene que vivenciar la obra del maestro González él no imponía doctrinas no era dogmático sino que charlaba con uno de igual a igual uno le le ponía inquietudes entonces se la respondía en una forma vivencial ya no en una forma cartonada Fernando no era un filósofo acartonado él decía por ejemplo que le gustaba más en esa última época de él conversar con la gente que escribir porque era una cosa más viva era una una comunicación más viva Fernando González en el fondo no busca otra cosa sino que cada uno sea auténtico no que sea parecido a Fernando González sino que sea auténtico que sea uno mismo que Colombia sea auténtica que América Latina sea auténtica porque todos desafortunadamente en América Latina en Colombia vivimos de ideas prestadas de ideas copiadas le copiamos a España le copiamos a Francia a Italia a Estados Unidos y en la vida personal estamos siempre copiando para uno ser auténtico necesita silencio y para ser silencio uno necesita encontrarse consigo mismo y cuando se encuentra consigo mismo descubre allá detrás precisamente la realidad del absoluto de Dios y por eso tarde o temprano uno se llega a una experiencia mística buscando la autenticidad a través del silencio Fernando González como él mismo lo dice en el libro de los viajes no crea discípulos sino que crea solitarios realmente que el paraíso eso antes de haber nacido es beatitud y que si no queremos morir o tememos a la muerte es porque en cada instante de vivir nos afirmamos como individuos vivimos ese instante que es lo mismo cosa natural en todo lo existente pues el conato es la misma esencia del existente se afirma y con la muerte se acaba el personaje el personaje íntegro incorpora la descripción al pensamiento esto es lo fundamental de Fernando González yo pienso que Fernando González fue es y seguirá siendo el más irreverente pero además el más original de los pensadores y escritores que hemos tenido en nuestro país yo nunca me he vuelto a encontrar con ninguna persona así él se le adelantó por ejemplo al concilio vaticano por lo menos en 20 o 30 años haciéndole autocríticas a la religión y él era un hombre practicante a pesar de que muchos crean que era un hombre que era irreverente y que no creían al contrario era un hombre de mucha vida interior Colombia no le perdona a Fernando González la sinceridad y la franqueza con que analizó la situación colombiana con que propuso un camino hacia un descubrimiento de la autenticidad donde realizarse como pueblo como persona y donde encontrar la posibilidad de de un camino hacia la verdad y que fue lo que él siempre buscó Fernando González pertenece a Colombia a las generaciones futuras con sus sueños de una patria feliz de un continente auténticamente suramericano un país donde todos seamos solidarios donde el amor sea vivir que el otro es yo todos uno en la presencia hombre yo considero que el pensamiento de Fernando González es actual no solamente es actual yo diría que es perenne porque Fernando se basa en la verdad pues si me dijeran que Fernando González es que yo diría primero que todo místico que me quedó a mí de Fernando más que ideas más que ideas una manera de vivir era una apariencia muy normal muy normal siempre que no se le mirara el rostro y se hablara con él un minuto porque entonces ya tenía una extra dirección lo que hay que buscar en todas esas narrativas y novelas del maestro Fernando González es la médula son los indicativos es la práctica es el ejercicio el método para encontrarlo a él en su interior para mí Fernando González de todo un rebelde ante la sociedad ante los tabúes y las mentiras de la sociedad sin caer porque nunca lo hizo en esquemas políticos inmediatos pero si la rebeldía radical el que está siempre en otra parte solo hayamos sagrado en los pocos momentos en que entendimos o en que nos astuvimos de cumplir la pasión por haber entendido esto es verdad para todo curso de vivir luego si uno hubiera quedado allá no hay allá sería beato uno nace por una obligación o algo así como ir a la escuela a aprender vivir solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles bendice Señor al viejo tronco donde cantan los cucaracheros quedados